Oh, 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 aun si te marchas Oh, 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 aun si quiero dormir Tu veneno sigue en mí Si te marchas Tu veneno sigue en mí Si deseamos un mundo mejor La violencia no es el camino Guazofuentes presenta su nuevo lanzamiento Cada vez que Cada vez que mentís Cada vez que gritas Cada vez que miras Cada vez que golpeas Me matas Encontralo en todas las redes sociales Y tiendas digitales La banda del Guazo siempre en acción Guazofuentes Cada vez que Más obras en Morón Cinco celebra su primer aniversario Entradas a la venta En tuentrada.com Y en los lugares de siempre Caras extrañas En el Estadio Atenas de La Plata Lento que trae el huracán Lento que trae el huracán Contemporal La historia es la de siempre ¿Quiénes son los que mienten? Las ventas vamos a quemar Ironía de justicia social Cuentos se había una vez No hay tiempo que vivir Reacción Vida el cuento Si a mi amor No existen vivos Reacción Con el tiempo Cambia el rol Sin tardar el pueblo Fin 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 la ecuación Cada acción Tiene su reacción Con las ventas atadas La mentira Que nos engañaba Cadenas Vamos a cortar Ironía de justicia social Cuentos se había una vez No hay tiempo que perder Reacción Reacción Vida el cuento Se acabó No existen vivos Reacción Con el tiempo Cambia el rol Sin tardar el pueblo Salimos a buscar La justicia Mientras ellos nos indignan El engaño El engaño Está como siempre En sus caras Casi no nos queda nada Última Reacción Reacción Vida el cuento Se acabó No existen vivos Reacción Con el tiempo Cambia el rol Se levanta el pueblo Confía Subtitulado A la tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a amar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. A comer mierda te acostumbras, a la hamburguesa te acostumbras, a sexo frío te acostumbras, al maltrato también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena y como obtuve mi amor, esas son cosas que vuelven, que vuelven y ya... A fumar faso te acostumbras, a tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a hacer un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, a que te caguen te acostumbras, a que te caguen te acostumbras. Cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí, hasta que explote, espera y verá. ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca me acostumbraré a esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. 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 Nunca me acostumbraré a esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré a ver tu barrio vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Gracias por ver el video.